En BBVA lo más importante somos las personas. Formar parte de Human Age nos permite estar al día de las mejores prácticas en gestión de talento y estar a la vanguardia del aprendizaje. La sociedad nos está reclamando que adoptemos medidas que nos permitan abordar los retos sociales, económicos y medioambientales que estamos viviendo y esto significa que tenemos que actuar en muchos ámbitos, pero en concreto en el ámbito de las personas tenemos la responsabilidad de crear entornos laborales diversos e inclusivos, donde se vele por el bienestar de los equipos y que fomenten el aprendizaje continuo. En BBVA estamos muy comprometidos con la formación continua porque creemos que es la clave para entender lo que pasa en el mundo. Así contaremos con el mejor talento y estaremos preparados para abordar los retos que tenemos por delante. Empresas como BBVA tenemos la responsabilidad de servir de ejemplo y fuente de inspiración. Generar una huella social positiva es hacer banca responsable y para nosotros hacer banca responsable es darles a las personas con las que nos relacionamos el mejor asesoramiento para que puedan cumplir sus objetivos vitales. Poner en marcha un negocio, comprarse una casa o ahorrar para su futuro. Hacer banca responsable es fomentar talleres de educación financiera para los niños en las escuelas e impulsar la sostenibilidad, que es una de nuestras prioridades estratégicas en todas las actividades que desarrollamos. En definitiva, hacer banca responsable, generar una huella social positiva, es poner en práctica, hacer realidad nuestro propósito. crear oportunidades para todos y en todas las sociedades donde operamos.